El preso de Buda, el que alcanzó la iluminación, o sea que estaba desprendido del yo, pero despertó de su iluminación y siguió caminando y se relacionaba con los demás. Entonces el yo es una forma que tenemos de relacionarnos con los demás. Él seguía, ya había alcanzado la iluminación, o sea, estaba desprendido del yo, ya tenía ese suave, ¿cómo era? Suave, movimiento suave. Sí, la personalidad es anual, porque es una identidad ontológica fuerte, y eso es un obstáculo, eso es karma. ¿Alguien más? ¿Quieres encontrarlo? Buenas noches, maestros. Interesante trabajo de Luis, que nos ha deleitado esta noche. Creo que de este día la inauguración ha sido, desde mi punto personal, pues lo que le ha dado como que sabor al cal alimento de este día. Me está diciendo, no suizo. Tengo un pequeño comentario al respecto. Usted nos hacía el favor de citar, de conversar, porque yo sé que su trabajo es una conversación a distinto de Sirene, y es una línea bien complicada de trabajar. Como usted decía, no hay contextos, no hay algo que nos indique qué es lo que sucedió. Tenemos, digamos, personajes indirectos que están inmiscuidos dentro de los mismos diálogos platónicos, que es muy difícil darles una identidad a qué personaje es, porque no se sabe, pero están ahí. O sea, están dentro de los diálogos, pero no se sabe quién es. Es una línea bien complicada, bien compleja, sobre todo porque este movimiento suave, o suave movimiento, es súper complejo porque, desde mi punto de vista, indica una ética más allá de la occidental, que ha venido, que se ha venido postulando, o sea, que ganó, como quien dice, desde Parménides, que se ha venido siguiendo. Como que esta línea es la línea que no se ha trabajado, la línea de Lucrecio, la línea de Demócrito, la línea de los atomistas, como que es esta línea que, digamos, en el sentido de lo que decía Espinoza, de llevar una dieta, de lo que le hace bien a tu cuerpo, y que te permite, sin necesidad de andar buscando el hombre platónico del topo surano, con una lamparita, en el día, que es lo que dice Michelo Frey, en uno de los pasajes, que se llama, la sabiduría de la antigüedad, que se llama Aristipo de Sirene, la filosofía con falda, ¿no? Algo así. ¿Qué es la travestia? Ah, perfumado en el álbum también, ¿no? Que salía a buscar el hombre ideal de Platón, ¿no? Con una lamparita a mediodía, y decía que si lo encontraba... ¿No era ese diógeno? Ese era diógeno. Ah, ok. Y este, sí, es un pensamiento bien complejo, que la mayoría piensa que es muy fácil, lo que es ilusorio, pero no lleva consigo como, no sé, como una carga dietética, en ese sentido, de lo que mencionaba Espinoza, de lo que le hace bien a mi cuerpo, y de lo que puedo lograr, sin necesidad de violentarme, o de violentar mi propio contorno, sino dejarme sustraer por esta naturaleza, digamos, en el sentido óptico, que me lleve, que me transforme, y que me sale de una manera, como lo llamaba Plotino, este, éter, ¿no? Como el éter cósmico, que me permita, elevarme, y, este, y reverdecer, y amalgamar todas las estructuras, y todas las formas, considerarme ser, considerarme uno, incluso, podríamos decir que, que en esa misma línea, a lo mejor, podríamos encontrar, rubros, de que se haya el maestro, Edka, Juan de la Cruz, este, Santa Teresa, este, y muchos personajes, este, modernos, ¿no? Por decir, ahí tenemos a Bersón, este, tenemos a Villers, no, infinidad de personajes, infinidad de, de filósofos, el mismo Nietzsche, que, que abordan esto, pero que sea, como que es la línea menos trabajada, la línea que nosotros pensamos, que no tiene sentido, que, que es muy fácil de aprender, y no es cierto, es la línea más complicada de la filosofía, porque requiere que, requiere un actuar, desde mi punto de vista, ético, de, de que, ok, puedo saltarme, todos los placeres, puedo convivirlos dentro de mí, pero debo de saber, hasta dónde, y qué es lo que necesito, y qué es lo que quiero, entonces, pues a mí me pareció genial, hice un pequeño comentario, que me atreví a hacerle, y pues gracias. No, pues, de nada, acá no nada, este, te aventaste ahí, toda la historia de la filosofía, También, el bonito comentario, no, pues, este, pues sí, claro, no se trata de decir, esto era, no, pero si aparece así, viene lo mismo, pues nadie, no le pone la atención, pero, o sea, no se trata de, de lo despegado, que es, no, yo creo que, el hecho de que a nadie, le importe, a él, va a estar acá, eso va a ser el asunto, o sea, yo creo que esa es su fuerza, el, 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 el no estar en el centro, entonces, y este, ah, y, y, y sí, pues es problemático, porque mucha de la filosofía en occidente, está basada en el deseo, pues, en la caricia, en la virtud, o sea, siempre se nos enseña, que somos seres finitos, y que nos falta algo, para completarnos, y la especulación filosófica, depende de mucho de eso, nunca se nos enseña, a vernos a nosotros mismos, como ya completos, o acabado, o sea, siempre hay un deseo, una carencia, o una finitud, si hay una finitud, ahí tiene que haber una infinitud, creo que así razonaba Descartes, en la de nuestro autologio, y tiene razón Descartes, en el sentido de que ahí se representa, todo el pensamiento occidental, o sea, nosotros no sabemos pensar, si no ponemos, como algo que falta, y luego lo andamos buscando, buscando, y luego lo hallamos, y hacemos todo ese recorrido, y esa es la filosofía, pero los desgraciados, los médicos hedonistas, ellos, su transgresión es esa, pues, que ellos simplemente dicen, que ya está completo todo, o sea, ellos no, no basan su placer en el deseo, o sea, sino que ellos insisten en el placer, ya, entonces, a ellos no les interesa finitud, carencia, deseo, porque esas son las, para ellos son las trampas, para postergar el, el placer, o sea, de hecho, la ética, no es más que la postergación, del placer, que les interesa, la bola, el placer, Gracias.